Es sinónimo del twist en nuestro país, llegó a vender un millón de copias con su single Capitito en un momento donde en Chile no había más de 8 millones y medio de personas Luis Dimas es una leyenda de la música nacional que está cumpliendo 60 años de trayectoria y él dice, tiene la misma voz que la que se convirtió en estrella de la nueva voz Me atraía el aplauso, era egocéntrico Al niño que le gusta el aplauso, de alguna manera va a llegar a ser público Mi primer gran éxito fue justamente una canción de Chavichek que se llama Let's Twist again Fue la primera canción, ese fue el primer éxito Y después viene, me da por escribir, y viene Penas Juveniles, y viene Sueña Viene Señorita Esconcilla, viene Mera Coraz Y por ejemplo con Penas Juveniles, la inspiración, no sé si usted buscaba experiencias personales Claro, yo era medio lachito cuando era acá Entonces me enamoré de una profesora, una profesora de matemáticas Se llamaba Carmen, Mari Carmen Y Mari Carmen le escribió esa canción Que era Al nacer un verano, una tarde yo la vi Al verla majestuosa, de ella me enamoré Que feliz entonces me sentí Porque totalmente me sumí Y voy a mostrar parte de videos que uno puede encontrar suyos en internet Hay uno bien entretenido que es el Festival de Niña de 1977 ¿Qué recuerda a este? Es que estaba cantando una canción de Mido de Ellos Perfect Estaba llenado Mido, estaba, perdón, estaba con harto miedo Cuando eras más chico, tenías un referente musical, querías ser como alguien Claro ¿Qué quería copiar de alguien por ejemplo, o que quería inspirarse? Bueno, yo era muy admirador de Polanka You are my destiny Era muy admirador de Polanka, ¿no es cierto? Me encantaba Polanka Y Elvis Frehley también Y hacía imitaciones Sí, lo terrible es que hacía imitaciones Agatí Novia mía desde primer infiel De toda esa gente yo empecé a sacar a Luis Dima Que era mitad rock and rollero Que era mitad bolerista Usted además hizo una película, ¿se acuerda? ¿Cuál? ¿El Taquillator? El Taquillator Pucha que era mala Perdón, a mí no me gustó Yo quiero aclarar que el director era Daniel de la Vega Excelente director Pero no tuvo fondo Este efecto, parece que mucha gente dice no estuvo tan bien esto, ¿no? Claro, porque por ahí está el... Era una cuestión así, chiquitita Pero fíjate que si tú realmente la ves Está bien logrado Está bien logrado porque parece una cuestión grande En la pantalla grande se ve una tremenda cosa Y es una cuestión así Como el americano que la colgaba ¿Se acuerda como alguna época o un momento exacto donde usted se dio cuenta que era muy famoso acá en Chile? Hola, compadre ¿Cómo le da, compadre? ¿Dónde está el show? Hola ¿Cómo está? Bien, compadre ¿Cómo está el show? Gracias, señores Muy bien En el centro Hay un boliche que se llama El Dominó Una publicidad Y nosotros íbamos a comer completo Y un día voy a comer Y veo por la ventana Según, tercer día Hay como 200 personas Y yo pregunté por qué ¿Por qué por qué? Porque estáis pegando, querida A Eliana y Georgina Un saludo muy cordial ¿Quién es que tiene? Mi mamá y... A la mamá aquí Dale mucho salud Hola, ¿qué tal? Hola Bien Felicitaciones por su trayectoria Lo que significa el arte para este país Gracias, gracias Gracias Una onda Sí Quizás, ¿cuántos conocen en función de su época, Luis? ¿No? Todavía, es que no Mira, yo soy un viejo Que no lo sé tan viejo Es que Tengo la suerte Si tú eres una vallegaña Nunca me he dicho nada a la cara Nunca Él es así ¿Muto Luis? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Te volviste a tomar una foto? No, ninguna Que te vaya muy bien Buenas tardes Buenas tardes Gracias ¿Todo chicos? Que estén bien ¿Y algún momento sintió que la fama lo podía afectar o que no sabía cómo publicarse en tanta popularidad? A mí jamás la fama me afectó A mí jamás la fama me afectó Nunca me alimentó el ego Qué rico es esto Viste, me contaba cumplir 60 años ya de carrera ¿De carrera? Ah, ahí se me da la luz que se me pago Sí, yo empecé a los 14 años que hace 15 Y han pasado 60 años Y sigue con la misma voz prácticamente, ¿no? Sí No, no prácticamente Yo creo que es mejor ahora Más que no seguir con la misma voz No es capaz de tener los mismos tonos Los mismos saltos Yo los tengo Inclusive he subido un poquito a veces Eso No es normal No me pone mucho orgullo Pero tampoco es mi mérito Mérito del caballero de arriba que te dio cierto talento Nada más Y sus shows siguen siendo como antes Donde usted desbordaba mucha energía Tiene un baile ahí Un pasito típico Incluso le preguntaba yo por el micrófono Si lo sigue a veces usando como láser La verdad yo nunca fui tuistero Pero te puedo confesar Que a mí nunca me gustó tuistero ¿En serio? Me gustaba Me gustaba Me gustaba la maldad La maldad grande Así Será un gran dolor Yo soy tenor Entonces me gusta más esa música Por supuesto la hago porque respeto Todo gusto popular Y también Sin ser mal agradecido El twist que te lo digo mucho Eso es mi gusto Pero tenías que darle también El gusto del público El gusto del público Me gusta saludarse Y lo amo Y he tenido suerte ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? En mi epitafio Me gustaría que pusieran Ya serví un artista Nada más Que te lo agradezco